Bienvenidos mis amigos. Este es el programa número 4 de un total de 33 en que vamos leyendo por su orden la totalidad de una obra clásica de la espiritualidad católica, el itinerario de la mente hacia Dios, escrito por San Buenaventura en el siglo XIII. Estamos leyendo el capítulo primero. Los capítulos van con números internos, que son como los números de los párrafos. La vez pasada leíamos los párrafos primero y segundo, o las secciones primera y segunda. Ahora escucharemos los números 3, 4 y 5 de este mismo capítulo primero. El santo nos está explicando cómo partimos de los vestigios, es decir, de lo que es solamente huella de Dios, las cosas exteriores. De ahí pasamos a lo que es imagen de Dios, es decir, lo que sucede adentro de nosotros, y de ahí ascendemos en un intento audaz pero a la vez humilde, ascendemos en la búsqueda de quién es Dios en sí mismo. Vamos pues con estos números del capítulo primero. Esta subida, en efecto, es la caminata de tres jornadas en la soledad. Esta es la triple iluminación de un solo día, y ciertamente, la primera, la primera iluminación es como la tarde, la segunda como la mañana, y la tercera como el mediodía. Esta dice respecto a la triple existencia de las cosas, esto es, en la materia, en la inteligencia, y en el arte eterna, según la cual se dijo, hágase, hizo y fue hecho. Esta dice relación a sí mismo a las tres sustancias que hay en Cristo, escala nuestra, como son la corporal, la espiritual y la divina, el cuerpo de Cristo, el alma de Cristo, que es alma humana, y la naturaleza divina de Cristo. En conformidad con esta triple progresión, nuestra alma tiene tres aspectos principales. Uno es hacia las cosas corporales exteriores, razón por la que se llama animalidad o sensualidad. Otro, hacia las cosas interiores y hacia sí misma, por lo que se llama espíritu, y otro, en fin, hacia las cosas superiores a sí misma, y de ahí que se le llame mente. Con estos aspectos, debemos disponernos para subir a Dios, a fin de amarle con toda la mente, con todo el corazón y con toda el alma, en lo cual consiste la perfecta observancia de la ley, y junto con esto la sabiduría cristiana. Y porque cada uno de dichos modos se duplica, según se considere a Dios como alfa y omega, o se vea a Dios en cada uno de ellos como por espejo o como en espejo, o por prestarse cada una de estas consideraciones, tanto a unirse a otra conexa como a ser mirada en su puridad, de aquí es que sea necesario elevar a número de seis estos grados principales, a fin de que, así como Dios completó en seis días el universo y en el séptimo descansó, así también, el mundo menor se ha conducido ordenadísimamente al descanso de la contemplación por seis grados de iluminaciones sucesivas, para significar lo cual, por seis gradas se subía al trono de Salomón, seis alas tenían los serafines que vio Isaías, después de seis días llamó Dios a Moisés de medio de la nube oscura, y Cristo, después de seis días, como dice en San Mateo, llevó a los discípulos al monte y se transfiguró ante ellos. Bueno, ya vemos cómo se despliega el plan de esta obra. Hay tres grandes momentos, lo más exterior, lo interior a nosotros y la búsqueda de Dios en sí mismo, y cada uno de estos tres, de estas tres etapas, el santo, San Buenaventura, lo duplica según las diversas consideraciones que nos ha explicado. Por eso, la importancia del número seis dentro de esta obra. Que Dios nos bendiga, gracias por estar aquí, y ofrezco la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.